Al 31 de julio el país se registra 530 casos nuevos de COVID-19, para un total de 17,820 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 8,106 mujeres y 9,714 hombres, de los cuales 12,899 son costarricenses y 4,921 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad, 14,608 son adultos, 1,105 adultos mayores y 1,989 menores de edad. 118 se encuentran en investigación. Se registran 4,404 personas recuperadas en 79 cantones del país. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1,935 son mujeres y 2,469 son hombres. Por edad tenemos 3,540 adultos, 195 adultos mayores, 615 menores de edad y 54 se encuentran en investigación. 345 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, 75 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 0 a los 96 años. Para este viernes se reportaron 10 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 3 mujeres, con un rango de edad de 52 a 96 años, provenientes de San José, Alajuela y Heredia. Entre los factores de riesgo más comunes que representaban estas personas están la hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Los decesos se registraron en los hospitales México, Calderón Guardia, San Juan de Dios, El Seaco y San Rafael en Alajuela. En total se contabilizan 150 fallecimientos a este 31 de julio, 56 mujeres y 94 hombres, con un rango de edad de 23 a 99 años.